Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando nuevamente al álbum Versos de Brock, Kilómetros de Ti, con tan solo escuchar, ver ese nombre, nada, se me pone la piel de gallina chicos, así que nada, solamente suscríbete, seguidme en mi red social de Instagram y ahora sí, dejemos de tanto hablar y continuemos con la reacción de ti. Qué buen comienzo, qué buen vídeo. Vemos fantasmas en cada portal Haciendo todo por sentirnos vivos Quizás los Willys nos cuenten el final Buscando Latidos de autocuela Que no pisa en el freno Cuando la cosa duela Limpiando La sangre de una suela Que se mató diciendo El que no corre a vuela No sé muy bien ponerte un adjetivo Solo te busco adverbios del lugar Que los kilómetros pierdan los kilos Si la distancia nos gana el partido Pido que no repitan desde el bar Fumando Colillas de la cera Por si un carmín de labios Le da un beso a mis guerras Rabiando Celoso de cualquiera Que te diga de los ojos Lo que yo Si los viera Uy, no, 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 no Stop acá Es verdad Debe ser muy difícil Muy triste Poder Ver a la otra persona Que vos tanto amas Junto a otro Que le digas cosas bonitas Que Vos ahora ya no le puedes decir O quizás nunca le dijiste Rabiando Celoso de cualquiera Que te diga los ojos Lo que yo Si los viera Yo estoy pillando metros en Madrid Cantándote a kilómetros Del yun En que bajarte encuentro aguja a ti Sin clavarme la aguja del reloj Como es que todo te recuerda a mí Si solo me conoces por la voz La misma que te está diciendo sí Aunque nuestras distancias digan no No, chabón Soy Jesse Pickman hablando contigo Chicos, perdón que corté No sabía quién era ese actor Y es de Breaking Bad Por eso no lo conocía Nunca miré la serie Nada Lo siento chicos No soy perfecta Siempre nos separa El mismo cristal Si te miraras como yo te miro Oh no Cualquier espejo sería Black mirror Es muy cierta Esta frase Si te miraras como yo te miro Si te miraras como yo te veo Que sos hermoso En mi caso no Obviamente Hermoso Perfecto Lindo Sin ningún defecto Por así decirlo Aunque tengamos Obviamente Pero Esa frase Ay Dios Este Brock San Juni Pero sería real Saltando Pelaños de escalera Pensando que hay vacíos Que siempre quedan fuera Cortando Pétalos de madera No hay quiere y no me quiere Hay quiere Que me quiera Oye Mismas vertientes Mismas miradas Mismas tangentes Diferentes Coordenadas Lo de persona perfecta La distancia equivocada Es la excusa predilecta De los que no arriesgan nada Podrán negarnos Apreciar nuestras francias Pero la torre Eiffel Siempre no solo era Francia ¿Qué importa el resultado De las horas a distancia? Si cuando nos sumamos Les restamos importancia Y no hay kilómetros por hora Hay kilómetros por llorar En mi cama No Tengo de tu ausencia En mi pijama Tanta gente a la semana Tan vacila Como un alba Sin reflejo Y tú de lejos Mi persona más cercana Basta Brock Tú de lejos Mi persona más cercana Es que siempre Nos enamoramos De la persona Que está lejos Yo no entiendo eso Dios mío Por favor Tal cual como lo dice Brock Estás lejos Pero Sos mi persona más cercana La que me conoce perfectamente Muy cierto La distancia siempre Te va a negar Muchísimas cosas Pero no El sentimiento Que uno siente Hacia la otra persona Si este libro Es infumable Como cancha Sin papel A tres metros Sobre el cielo Yo a kilómetros De él Igual que un ángel Evitando un accidente No me verás nunca Pero estoy contigo siempre Ojos que no ven Corazón que no siente O se equivoca Lich O está lejanía Y estoy pillando metros En Madrid Cantándote a kilómetros Del yo En qué bajar Te encuentro Aguja a ti Sin clavarme La aguja Del reloj ¿Cómo es que todo Te recuerda a mí Si solo me conoces Por la voz La misma que te está Diciendo sí Aunque nuestras distancias Digan no Hola Brooke Y nada familia No sé qué más decir De kilómetros de ti Muy bueno el beat Muy buena la letra Y nada Al principio Lo sentí como muy flojo Después se fue poniendo Un poco mejor Realmente existe El amor a distancia Uno no elige De quién enamorarse Pero es feo Cuando la otra persona Está demasiado lejos Y Impide muchas cosas Pero el sentimiento Mutuo Es mucho más fuerte Va más allá De la distancia Y no tengo más nada que decir Realmente Me sorprendió demasiado Este video Estaría bueno que Brooke hiciera Un video Clip Y nada Hasta acá este video Nosotros nos vemos En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye